Exceso de velocidad y consumo de licor fue la combinación que llevó a un motociclista a perder el control de su velocípedo en la madrugada del pasado lunes en la avenida nacional junto al puente Rojas Pinilla del municipio de San Gil. En el hecho, tanto el conductor como la acompañante resultaron con heridas debido a la caída tan alta de este lugar. Generan un volcamiento de sí mismos y pues caen sobre algunas rocas las cuales les ocasionan las heridas que presentan en partes en sus extremidades inferiores. Efectivamente no basta con los controles que hacemos, los estamos haciendo a diarios especialmente en el tema de la embriaguez para conducir vehículos y motocicletas, está rotundamente prohibido, eso ya todos lo sabemos. Las multas han sido, ya sabemos que son altas las multas, la suspensión de las licencias de conducción es importantísimo, pero no basta si la gente no toma conciencia realmente si no dejan su vehículo en la casa cuando van a ir a consumir bebidas embriagantes o motocicletas y utilizan el transporte público. San Gil pues es un municipio también pequeño que se presta para también desplazarnos a pie y hacer muchas diligencias sin utilizar el medio de transporte, pero especialmente cuando vamos a actividades o asistimos a actividades donde se consumen bebidas embriagantes porque ponemos en riesgo la vida de los demás y pues la propia.